...la ciudad sin solución de continuidad. Merenderos. Hasta hace poco la gente traía la merienda de casa y en el establecimiento se pedía sólo la bebida. Aunque merendar es una cosa y comer es otra, Asturias tiene una riquísima gastronomía popular cuya reina tal vez siga siendo la fabada. Aunque hay mucho más de su buena cocina en los pescados, carnes, potes, quesos y postres, la materia prima es de primera calidad. Sin salir del término municipal, hay algunos lugares de postalita. Deba es uno de ellos. En los prados a veces sorprenden viviendas de lujo construidas hace 100 años. Algunas son las típicas casas de indianos, que es como se les llama a los oriundos que habían hecho fortuna en América. En Somío, que es el barrio residencial, vale la pena detenerse en el Museo Evaristo Valle, una de esas elegantes casonas en las que se puede disfrutar la obra de este pintor costumbrista y caricaturista nacido en Gijón. Los jardines de la Fundación Evaristo Valle son lugar para conciertos estivales. Se ha recuperado para caminantes una senda verde de 7 kilómetros construida sobre lo que era un viejo tendido ferroviario carbonero. La Camocha es una vieja mina que aún conserva barrios construidos para mineros. Al callejear, uno puede sentir la fuerza mineral, sobria y austera, de los hombres que, gracias a su esfuerzo, alimentaron las fábricas y calentaron nuestras casas y las de nuestros abuelos. Las diferencias sociales en el siglo XIX y principios del XX eran muy grandes y Gijón, dado su carácter industrial, fue muy sensible a los grandes movimientos obreros de la época. Muy vinculado con el mundo del carbón y de las minas, el azabache, por su fragilidad, sólo puede ser tallado artesanalmente. Gijón tiene una consolidada artesanía en torno al azabache, que, como se sabe, es carbón cristalizado. En verano, las romerías son corrientes. La gente es amiga de ir al campo, compartir comida, bebida y risas. Y, sobre todo, el sonido de las gaitas. Hacia las gaitas hay tanta afición que hay un museo. Dicen que uno de los más importantes del mundo aunque uno no logre imaginar que en el mundo haya demasiados museos de gaitas. El Museo Piñole es uno de los más coquetos de la ciudad. Piñole es un pintor gijonés que vivió 100 años exactos. Demasiadas cosas pasaron frente a sus ojos, pero él siempre se dejó atrapar por la atmósfera amable de la luz asturiana. Paisajes, retratos y género costumbrista. A unos pocos kilómetros del centro de Gijón se levanta un edificio inmenso. Una mezcla de monasterio y castillo que no es ni lo uno ni lo otro. Mitad monjes, mitad soldados. Esa era la nueva juventud que intentaba forjar el régimen de Franco en esta universidad laboral de Cabueñes que fue inaugurada en 1955, obra del arquitecto Luis Moya. El edificio es una mezcla de estilos arquitectónicos que pretenden con desigual fortuna un muestrario de la historia de la arquitectura, aunque muchos coinciden que la cúpula elíptica de la iglesia es un arriesgado alarde constructivo. El salón de actos tenía butacas reclinables y era más grande que ningún teatro de la ciudad. Todo venía a decir que cualquier hijo de obrero podía llegar a estudiar, labrarse su porvenir y contribuir al desarrollo de España. Por si fuera poco, Gijón había sido bastión republicano durante la contienda. La universidad laboral era un edificio propagandístico que además estaba muy intencionadamente aislado. Se construyó alejada del núcleo urbano y pretendía ser autárquico. En su millón y medio de metros cuadrados había granjas, pocilgas, establos y huertas. Aquello era una ciudad que giraba en torno a un sólido ideario del mismo modo que todo convergía sobre un inmenso patio. En la lavandería hasta hace poco regida por monjas es posible ver lavadoras, secadoras y planchas que bien merecerían estar en un museo de antigüedades. La época de Franco está demasiado cerca en el tiempo como para que el edificio no mantenga con la ciudad una relación ambivalente, odiado en ocasiones y amado pese a todo. Si estos talleres inmensos tal vez irreversiblemente descatalogados son capaces de resistir un poco más sin ser desmantelados es posible que alguien cambie la etiqueta de viejo por antiguo y todo esto pueda conservarse para conocer cómo una ideología se materializa en edificio. La historia necesita testigos muchas veces visibles y corporalizados aunque sea para no repetirla. Para un observador de coincidencias resulta curiosa la insistencia en la pirámide de baja altura. La hay en el campus universitario y en muchos lugares de Gijón en la propia universidad laboral los pináculos de la estación y en los respiraderos de los parkings. ¿Todo procede del tejado a cuatro aguas típico de los orrios? De ser así la ciudad nos está diciendo que quiere seguir creciendo sin renunciar a su origen ni dañar su entorno. Difícil equilibrio sin un urbanismo sosegado. Tal vez por eso su esencia se exprese muy bien en el paisaje. Prados verdes que no conocen freno hasta que llegan al mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!